¡No me pierdan el fuego, no me pierdan los muchos han decidido! ¡No me pierdan los puntos, el deparado tiene v��! ¡Lo siento,ơi dwarf, no me pierdan el beat, no me pierdan el전� ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Estos son los puntos que al diablo les tiene miedo. Cuando yo diga si tú has armado, tú tienes que decir ! Tiene miedo, porque cuando el hombre le dio a la mujer de Dios, a la Dios, los demonios tienen miedo. Cuando el hombre le dio a la mujer, tú dices, tiene miedo. Y yo digo, tiene miedo, tiene miedo, ¿verdad? Y estos son los cultos, que el diablo le tiene miedo. Y estos son los cultos, que el diablo le tiene miedo. ¡Nicoraba! 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 ¡Aquí se convierte en el pueblo! ¡Aquí se convierte en el pueblo! ¡Aquí se convierte en el pueblo! ¡Pero si no hay nadie, no se va a prender que te! ¡Pero si no hay nadie que hable como su suelo! ¡No se va a prender que te! ¡Pero si no hay nadie que hable como su suelo! ¡Pero si no pensé que te confierta que te hable como su suelo! ¡Eso no fue! ¡Eso no fue! ¡Eso no fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue a ver! ¡Aplausos! 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 Yo no sé, pero... Yo no sé, pero a mí... A mí si me llevan preso, que me lleven a Orlando. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Yo no sé, pero si hay gente que tiene miedo de que vino algo por ahí y nos dijeron que bajó la música, bajó la música, pero la lanza no. ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos aquí, padre! ¡Aplausos! 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 Mira, si el diablo se ofende porque yo te la mando, no lo voy a arrepentir. ¡Aplausos! ¡Dime qué ley viola en esta tierra que tú adores a ti! ¡Aplausos! 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 ¿Cómo pueden pedir a ustedes, a nuestras hermanas Emperinense, si pueden, adotarТы una adoración de la ter Hadiam inundida, no leen? ¡Aplausos! 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 Muchas gracias.